Adenacha el meriquis, adenacha el moqueto ropia Aden moqueto, oiga la quire, poco y chiqueme sepia Adenacha el moqueto, oiga la quire, poco y chiqueme sepia Adenacha el moqueto, oiga la quire, poco y chiqueme sepia Adenacha el moqueto, oiga la quire, poco y chiqueme sepia Adenacha el moqueto, oiga la quire, poco y chiqueme sepia Adenacha el meriquis, adenacha el meriquis, adenacha el moquete, oiga la quire, poco y chiqueme sepia Adenacha el moqueto, oiga la quire, poco y chiqueme sepia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!